Desde muy joven, practicaba fútbol, creo que me fui inclinando un poquito más como por la parte de ver cómo dirían equipos, cómo lograban entrenar a los chicos en ese momento. Se da la oportunidad de asistir a una charla, a una charla de esas donde van todos los entrenadores a capacitarse. Ahí tengo que agradecerle a mis padres, a mi mamá, a mi papá que me apoyaron y me incentivaron en ese momento adelante. No solo quedarme con una charla, sino que ir a buscar otra, otra y otra más. Que incluso eso fue como calando en uno para seguir más adelante profesionalizando un poquito más. Tuve la posibilidad de profesionalizarme más en lo que fue el campo del fútbol y eso como que inculcó el hábito de ya no creer, en este caso jugar, sino que ser parte de la organización de un cuerpo técnico de entrenadores. Que muchos me preguntan por qué no seguí jugando o no jugué más, sino que era algo que me gustaba más, me llamaba más la atención poder enseñar, poder instruir a alguien. También la posibilidad de ir creciendo en esto del fútbol cuando uno ya entraba en el proceso de licencias, ir avanzando, motivaba más que jugar al fútbol. Entonces ahí fue la posición donde inclinarse a ser entrenador y no jugador. Pero estoy hablando de que empecé muy joven, yo empecé a los 16 años como encargado de un grupo. A los 17 años ya dirigía a Sub-17 en Pérez Celedón y a los 17 años tuve la posibilidad de que profesores como Carlos Restrepo, Johnny Chávez me prendieran la mano y me llevaban al equipo profesional de primera división. Estuve con ellos aprendiendo bastante, mirando cómo se manejaban los entornos de los equipos. Y a los 19 años ya me dio la posibilidad de tener una primer final de equipos élites, en este caso con el equipo Pérez Celedón. Sí, sí, fue una responsabilidad grande. Como le digo, a los 16 años ya empecé con grupos y grupos de edades que hay que saberlo manejar bien. Fue una responsabilidad grande. Creo que habría que brincarse bastantes etapas en lo que corresponde en lo personal. ¿A qué me refiero? A etapas de maduración. Habría que uno ya dejar de ver el entorno que tenía como joven, sino con una responsabilidad diferente, tener la responsabilidad de manejar un grupo a cargo con 16, 17 años. Y eso me hizo madurar más, aprender mejor sobre la vida, sobre algunas decisiones que hay que ir tomando en el momento. Como le digo, también por la ayuda de los padres de uno que siempre lo han incentivado, lo han llevado por el camino más correcto, entonces se le facilita a uno la mayor parte del camino. He tenido la posibilidad de estar en primera edición con cuerpos técnicos, he estado en liga de ascenso, todo liga menor, en su momento con el profesor también Luis Roberto Cibaja, que está a cargo de selecciones nacionales, hemos estado ahí. Entonces la aspiración en lo personal primero es como crecer más como entrenador, seguir capacitándose más, avanzar en los estudios a nivel más profesional. Y en lo que se refiere a equipos, pues también está esa posibilidad de algún día futuro brincar a lo que es la liga profesional, ya como director técnico. A nivel local, hay varias personas que marcaron mucho, uno de ellos es el profesor Carlos Restrepo, que me guió, me orientó mucho sobre esto iniciando en el fútbol, y una de las personas que más oportunidad me dio y a la cual debo mucho de la carrera también es al señor Johnny Chávez a nivel local. A nivel internacional, creo que hay personas con las que he visto el seguimiento, y eso es como el señor del bosque que estuvo en la selección española, son gente que se dedican más a la parte humana, a la parte de entender más al jugador, y eso creo que ha hecho más clic en lo personal para mí, que en personas que han ganado más títulos. Más inclinadito a la parte defensiva, pero la experiencia en el fútbol le ha ido entendiendo a uno que no solo atacar, es un equipo que marca goles, sino que también saberse defender es parte del fútbol y parte de la estrategia. Entonces, hay muchos equipos ahora que generan esa parte defensiva y terminan ganando títulos, terminan ganando torneos, pero sí me inclino un poquito más a la parte defensiva que a la parte ofensiva. Es un tema mixto, pero hay cosas que no se puede negociar, como la indisciplina. La indisciplina es una de las situaciones que no se le puede negociar a un futbolista, principalmente en edades jóvenes, porque ahí marca el rumbo de su carrera, y después no se puede negociar el trabajo. ¿A qué me refiero con el trabajo? El esfuerzo, el sacrificio que puedan hacer el día a día en un entrenamiento. Creo que el mejor momento donde tuve mayor madurez y mayor desarrollo fue en la etapa que tuve ahora como en Liga de Ascenso con el equipo Aspum.